Atención porque Ben Affleck ha soltado un spoiler sobre la película de The Flash sobre un cameo que finalmente no se va a hacer. El actor ha confirmado que el cameo no se va a hacer, pero bueno, por si acaso yo os aviso que podría ser un posible spoiler, así que si queréis, hacéis scroll y algún día ya veréis esto cuando veáis la película, o si no, os quedáis y veis de qué es lo que hablamos, porque encima él comenta que fue una de las mejores escenas que ha hecho como Batman, quizá la mejor. Bueno, pues atención que igual se vienen posibles spoilers, aunque si lo han quitado, tampoco tanto. Pues según Ben Affleck en la película de The Flash había un cameo de Gal Gadot como Wonder Woman y habría una escena conjunta de los dos superhéroes. Resulta que en esa escena conjunta, digamos que en un momento determinado, Gal Gadot salva a Batman gracias a su lazo de la verdad, pero en el momento en que salva al superhéroe y el hombre murciélago es liado con él, con el lazo empieza a hablar sobre su vida y sus sentimientos. Según Ben Affleck es lo mejor que ha hecho como Batman, y dice que era un momento en el que le había pillado el tranquillo al personaje, que ya sabía todo sobre Batman, que era un desarrollo perfecto para él mismo, hablar sobre eso, digamos, liberarse de esos sentimientos que tiene el hombre murciélago. Pues bien, según Ben Affleck eso no va a ser, porque esta escena ha sido eliminada, y uno de los motivos, porque encima además lo comentan, que es que fue eliminada justamente cuando entró James Gunn y Peter Zafran en DC Studios, que decidieron que no se continuara con este cameo de Wonder Woman en la película. Por el contrario, Ben Affleck dice que ese cameo tendría que haber continuado, y que justamente era una escena que le hubiera dado una despedida, según él, una despedida muy chula a Gal Gadot, además con el tema del multiverso en Warner. O sea que quizás son este tipo de cosas a las cuales se estaba refiriendo Ben Affleck cuando se refería hace poco que no le gustaba cómo estaban haciendo las cosas en DC Studios. Igual es porque estaban eliminando cameos de escenas suyas y de compañeros anteriores de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!